Hoy 23 de septiembre nos encontramos aquí en la plaza de la revolución en Lares conmemorando el 150 aniversario del grito de Lares como se dice que donde fue la explosión de la patria puertorriqueña y aquí estamos llenos de orgullo de ser puertorriqueños de ser parte de la diáspora, de colaborar con esta lucha hasta nuestra muerte si es posible y hasta que podamos lograr la independencia para toda la nación puertorriqueña. Eso es un compromiso que la Junta, que la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos está comprometida y que podemos cumplir si nos unimos, si nos tratamos con fraternidad, nos tratamos como hermanos donde quiera que nos encontremos, nos encontramos dos patriotas, nos tenemos que saludar como dos patriotas tenemos que saludarnos con ese amor de pueblo, tenemos que saludarnos con ese compromiso que tenemos con nuestra patria que mientras tengamos ese espíritu de lucha vamos a lograr nuestra victoria, hasta la victoria siempre Hasta la victoria Hasta la victoria siempre